Música amor, un espacio para los amantes de la buena música romántica, artistas y éxitos que han hecho historia en los años maravillosos de la balada romántica y pop. Música amor, solo música que trae buenos recuerdos, con Alfonso Cano Mora, su amigo de siempre. Música amor. Hola que tal amigas y amigos en cualquier parte del planeta, que saben amar y compartir, una frase que utilizaba bastante en esas épocas del radio, y ya hace un buen par de décadas. Bueno, retomamos el recuerdo de toda una época maravillosa de la balada romántica y pop en español. Es un viaje fantástico por esos tiempos con canciones de artistas inolvidables. Bienvenidos todos, les habla su amigo de siempre, Ciro Alfonso Cano Mora. Y hoy les tengo un delicioso plato, setentero en todo su esplendor, y muy ibérico además. Aquí, en Música amor. Vamos a comenzar con Emilio José. Sí, es una canción bellísima, Soledad, con la cual en esos años participó en el famoso festival de Benidorm en España. Y es ahí donde prácticamente arranca su exitosa carrera. Oigamos y disfrutemos Soledad en Música amor. Soledad Soledad Es tan tierna como la amapola Que vivió siempre en el trigo sola Soledad Sin necesitar de nadie Ay, mi soledad Soledad Es criatura primorosa Que no sabe que es hermosa Ni sabe de amor ni engaños Ay, mi soledad 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 Vive como otra cualquiera En la aldea donde naciera La vaco se llora y ríe Ay, mi soledad Pero yo la quiero así distinta Porque sincera Es natural Como el agua que llega Corriendo alegre desde el manantial No sabiendo ni a dónde va No sabiendo ni a dónde va Qué feliz vive mi soledad 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 Es tan bella como una paloma Y tan clara como el sol que asoma Por entre los matorrales Ay, mi soledad Ay, mi soledad Soledad Es criatura primorosa Que no sabe que es hermosa Ni sabe de amor ni engaños Ay, mi soledad Ay, mi soledad Soledad Vive como otra cualquiera En la aldea donde naciera La vaco se llora y ríe Ay, mi soledad Pero yo la quiero así distinta Porque sincera Es natural Como el agua que llega Corriendo alegre desde el manantial Pero yo la quiero así distinta Porque sincera Es natural Es natural Como el agua que llega Corriendo alegre desde el manantial No sabiendo ni a dónde va Qué feliz vive mi soledad Lorenzo Santa María Era un joven, obviamente, en esos tiempos De los años setentas Le gustaba el rock and roll Pero por esas cosas del destino y la música Llegó a grabar baladas románticas Y esta titulada Para que no me olvides Tan pronto salió al mercado Se convirtió en uno de sus más grandes éxitos A este y al otro lado del Atlántico Aquí está Para que no me olvides Para que no me olvides Y me recuerdes Cuando estén mejores Han sido mis caricias Nuestros abrazos y nuestros besos Para que no me olvides Y este presente en todos tus sueños Te he dado mi cariño Que es lo más caro y mejor que tengo Para que no te olvides Ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos Gracias a los recuerdos Para que no me olvides Ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos Para que no me olvides Para que no me olvides Y me dediques un pensamiento Que llegaran mis cartas Que cada día dirán Te quiero Para que no me olvides Para que no me olvides Y nuestro amor llegue a ser eterno Romperé las distancias Y detendré para que no me olvides Y te tendré para siempre Para que no me olvides Para que no me olvides Para que no me olvides Ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos Hoy tenemos un formidable recorrido Con algunos de los dos Con algunos de los más grandes Intérpretes de los años 70 En España Y con una repercusión total En los listados de éxitos De América Latina Si les digo que nuestra siguiente invitada Es Eva Sobredo Muchos no van a saber De quien se trata Pero si les hablo de Cecilia Inmediatamente llega al recuerdo Un ramito de violetas Uno de sus más grandes éxitos De su breve pero intensa carrera Breve pues recordemos Que ella murió trágicamente En un accidente de tránsito Muy cerca de donde también Perdió la vida en esos años Otro grande Nino Bravo Ella decía que su nombre artístico Lo tomó en referencia A la canción Cecilia De Simon & Garfunkel Aquí está Con su ramito de violetas Era feliz en su matrimonio Aunque su marido Era el mismo demonio Tenía al hombre Un poco de mal genio Y ella se quejaba De que nunca fue tierno Desde hace ya Más de tres años Recibe cartas De un extraño Cartas llenas De poesía Que le han devuelto Que le han devuelto La alegría Quien la escribía Versos Dime Quien era Quien la mandaba Flores Por primavera Quien cada nueve De noviembre Como siempre Sin tarjeta La mandaba Un ramito De violetas De violetas A veces sueña Y se imagina Con la ilusión Con la ilusión Con la ilusión De ser querida Y cada tarde Al volver su esposo Cansado del trabajo La mira de reojo No dice nada Porque lo sabe todo Sabe que es feliz Si de cualquier modo Porque él es quien La escribe Versos Él su amante Su amor Secreto Y ella que No sabe nada Mira a su marido Y luego Calla Quien la escribía Versos Dime Quien era Quien la mandaba Flores Por primavera Quien cada nueve De noviembre Como siempre Sin tarjeta La mandaba Un ramito De violetas Ra-ra-ra-ra Ra-ra-ra 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 Ra-ra-ra-ra Ra-ra-ra 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 Ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra la original en la voz de su autor, ya desaparecido, Miguel Gallardo, quien dice, hoy tengo ganas de ti. Fuiste ave de paso, y no sé por qué razón, me fui acostumbrando, cada día más a ti, los dos inventamos la aventura del amor, llenaste mi vida, y después te vi a ti, sin decirme adiós, yo te vi partir, quiero en tus manos abiertas buscar mi camino, y que te sientas mujer solamente conmigo, hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti, quiero apagar en tus labios la sed de mi alma, y descubrir el amor juntos cada mañana, hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. No hay nada más triste que el silencio y el dolor, nada más amargo que saber que te perdí, hoy busco en la noche, el sonido de tu voz, y dónde te escondes para llenarme de ti, llenarme de ti, llenarme de ti, llenarme de ti. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino, y que te sientas mujer solamente conmigo, hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti, quiero apagar en tus labios la sed de mi alma, y descubrir el amor juntos cada mañana, hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti, Estos son los tiempos fabulosos de la balada románticas en español, hoy con invitados muy setenteros de la península ibérica, un plegado musical excelente, que estamos recordando con mucho agrado. Viene ahora un artista con una voz muy especial, que rasga en su interpretación cada nota, cada frase, y eso es lo que caló desde lo más profundo desde aquel entonces. Uno de sus primeros grandes éxitos es el titulado, El Primer Beso. Claro, les estoy hablando de Diango, nacido en Barcelona hace apenas 82 añitos, pero reitero, mantiene vigencia en todos estos cortes románticos a magno poder. Aquí está, El Primer Beso. Me dio el primer beso con labios temblorosos, Después sus ojos tan negros me miraron con asombro. Volvimos a besarnos y acaricié sus pechos, tan jóvenes, tan blancos, y quemando como el fuego. Un beso, la culpa fue del primer beso. Un beso, un beso, un beso, un beso, el primer beso que le di. Un beso, la culpa fue del primer beso. Un beso, un beso, un beso, el primer beso que le di. Fue todo tan extraño, tan diferente y nuevo, que luego, sin abandonarlos, desnudamos nuestros cuerpos. Besos, y llenos de deseos, de amor total y loco. Amamos en silencio, abrazados uno al otro. Un beso, un beso, un beso, la culpa fue del primer beso. Un beso, el primer beso que le di. Un beso, un beso, un beso, el primer beso que le di. Un beso, un beso, un beso, el primer beso que le di. La Fórmula Quinta desde un inicio se acomodó perfectamente en los listados de la época y también en algunos de los más encopetados festivales de entonces. Aquí en América, impactaron y aún miles de fanáticos recuerdan y tararean sus éxitos. La voz especial de su líder, Paco Pastor, dejó impresa una gran huella en temas como este. Ahora sé que me quieres. Gracias. 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 Nos vemos con más muy pronto. Por el momento compartan y comenten esta emisión. Ya nos escucharemos nuevamente en Música Amor. Bye, bye.